Se cumplen 20 años de la trágica muerte de Lady Diana. Londres recordará a su princesa con la exhibición Diana, su vida a través de la moda. Aunque es una exposición de moda, queríamos que fuera como un acceso a ella y lo que le importaba y las causas que fueron importantes para ella. Y cada uno de los vestidos es como una mini biografía. Desde funcionales atuendos de trabajo hasta sus grandes vestidos de noche serán expuestos a partir del viernes en el Palacio de Kensington, donde vivió 15 años. Convertida en una de las mujeres más fotografiadas del mundo, Diana sacudió los códigos indumentarios de la familia real británica. Lo que ella usó siempre fue observado y evaluado, y ella aprendió muy rápidamente a usar la moda como herramienta. Enviaría ciertos mensajes o promovería ciertas causas a través de lo que usaba. Y así, creo que, desde mediados de los 80, ella casi trascendió la moda. Desarrolló un estilo que fue adecuado para sus roles. Su apuesta favorita eran los diseños de Katherine Walker, de quien se exhibe esta prenda, conocida como vestido del halcón dorado, que la princesa usó en una visita a Arabia Saudí en 1986. Diana murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente en la carretera bajo el Puente de Alma en París cuando era perseguida por paparazzi.